Bueno gente, aquí estamos ya en este combate que van a hacer hoy aquí en Raw. Gunter contra Jey Uso. La final de este torneo. Queen of the Ring. Bueno, y ahora voy a hablar también del tema de Jey Uso, que estos días está la gente hablando mucho de él también. No sé por qué. Pero bueno, aquí estamos ya en la final de este King of the Ring. Gunter contra Jey Uso. Que yo creo que ganará Gunter sí o sí, supongo. Que ya le ganará el Gunter aquí. Que ahora últimamente sí que está haciendo Mainem en Jey Uso, sí. Bueno, ya sé, si os gustan estos tipos de combates, dejad un like para más aquí. Y suscribíos al canal si no lo estáis, también. Bueno, pues ahora veremos el tema de Jey Uso. Ahora os voy a dar mi opinión ahí. Aquí sí que dice el Jey Uso, sí, el público aquí. Bueno, si os véis, voy a ser el Gunter porque creo que ganará este combate. Y estará en la final del torneo, el King of the Ring. Quiero decir. Bueno, sobre todo Jey Uso, la verdad que no entiendo tanto hate que haya ahora con él. Siempre cuando hay un luchador así, face, que ahora está en su mejor momento, siempre pasa eso. No sé por qué. Ya pasó el año pasado con Royce, cuando fue el campeón de los expresados también. Y ahora está pasando con Jey Uso. A ver, a mí Jey Uso, la verdad que es un luchador que no me ha gustado mucho. Su estilo de lucha. Es muy básico, la verdad. Hace la patada. Un par de golpes. La nueva experiencia que hace, que no me gusta nada tampoco lo hace. Y poco más ahí. Yo lo que voy a decir es que Jey Uso está aquí solo por el Jey. Si no llega a decir la palabra de Jey en la entrevista esa, no creo que sea aquí ahora. Jey Uso. No hubiera tenido tanto push, por ejemplo. Pero no sé, he empezado a decir esa palabra y la gente se ha quedado con eso. De Jey Uso. Bueno, para mí Jey Uso es un luchador de media cartelera, de minicard, por ejemplo. Uf, no voy a parar eso tú. Y ahora Jey Uso está haciendo el papel que debería hacer Drew McIntyre en este torneo también. Y para quien no lo sepa, Drew McIntyre ya está en este torneo, pero como está lesionado, pues no ha estado aquí. Y luego se sustituyó Jey Uso. Y vamos a tener ahora un Gunter contra Drew McIntyre, pero no, tenemos un Gunter contra Jey Uso. A mí también la semana pasada me gustaba más, que hubiese ganado Dragon Off, porque ahora teníamos un combateazo para Rho. Que sería un Dragon Off contra Gunter, pero no han querido. Como ahora está en su mejor momento Jey Uso, pues por eso le han dado la victoria contra Dragon Off. Y eso que elija es mucho mejor que él, la verdad. Del luchador. Él mismo está mejor que Jey Uso. Y yo no sé por qué se han guardado el Gunter contra la hija, la verdad. Pero bueno. No, tú no puedes hacer nada con Gunter, ¿eh? Si me ataca aquí en el juego, está aceptado Jey Uso. Uy, la patada esa tú. Bueno, eso es lo que quiero decir, que no entiendo el tanto odio que tienen la gente de Jey Uso. Yo creo que son más los latinos, creo yo. Que siempre se cansan de lo mismo ahí, no sé por qué. Y pum. Cuando ven a un luchador que está así en su mejor momento, ya se cansan de él. Ya le dicen bulto, le dicen que no vale, no sé qué. Pero bueno. Igual con Becky Lynch ahora también, que querían tanto que ganara. Ahora ya no lo quieren. A Becky Lynch ahí. Como campeona. Esa es la misma gente que está criticando a Jey Uso ahora también, pero bueno. Así es este mundo de las luchas falsas por aquí. Por Twitter y eso. Que enseguida, a la misma y a la luchadora y todo eso. Toma ahí, en tu brazo. Venga. Bueno, lo he dicho antes, pero yo siempre he pensado para robar un Gunter contra Dragunov. La verdad. Como si tenía más hype de Ben Roach. Ahora no tengo tanto hype de Ben Roach porque sé que va a ganar el Gunter, sí o sí. Por eso espero que gane. Ojo ahí, bombazo ahí. Uno. Dos. Uy, nada tú. Aguantar a Jey Uso ahora. Y no sé cuándo veremos ese Gunter contra Dragunov, por ejemplo. Para mí ese aviso era el final de este torneo. Pero bueno, no han querido hacerlo hoy. Han querido que estuviese Jey Uso ahora que está en su mejor momento hoy. Bueno, lo único que me gusta de Jey Uso es eso y la entrada que tiene. ¿Veis la cuenta? Ay. Últimamente la entrada me está gustando cada vez más, la de Jey Uso. Bueno, si es alguien así diferente, no sé, es que animal público también. Bueno, pero bueno, no está Ronnie, es que la gente que canta a su entrada, pues no veo a la gente tan animal ahí. Y las demás entradas de luchadores, un poco se puede hacer también ahí. Y digo que anima a la gente de Jey Uso ahí con su entrada. No digas que me ha gustado ahora mismo aquí. Bueno, ya lo vimos en Backlash, ya. La gente ahí, los franceses, ya. Se motivaron con Jey Uso, ya. Ya fue muy impecable esa entrada, así. Ahí con la linterna y todo ahí, de los móviles, ya. Ahí, toma el tortazo, sale, aprende ahí a luchar. Y pum. Bueno, no sé si lo he dicho antes, pero la de Jey Uso no me gusta nada, eh. Un poco fea, se ve ahí. Cuando la hace. Mejor que haga otra cosa, pero bueno. Mejor que haga otra cosa. Mejor que haga otra cosa. Y para ver. Terminamos una cuestión en que había cambiado de Jey Uso. Pues en el que ha cambiado, creo que todos lo vemos, ¿no? Que ahora dice Jey Uso y antes no decía Jey Uso. Es el único que ha cambiado de Jey Uso. Que cuando Bloodline, pues era diferente, era un poco mejor, pues, de personaje, pero ahora no. Ahora solo dice Jey Uso y ya está, un poco más ahí. No tiene credibilidad. Por ejemplo, Jey Uso ahora, con este personaje. Es como lo veo yo, no sé. Me está recordando un poco a L.A. Knight. Cuando empezó con el Gia, que todo el mundo quería a L.A. Knight. Y después la gente también se cansó de él. Como siempre pasa. Bueno, vamos a ver si puedo ya ganar ahí. Y terminar con el combate con Gunther ahí. No, porque me voy a parar ahí tú. Ojo de la Spear, pero no. Es igual de Spear ahí. Ahora, ahora, va. Gunther, va. El rey general ahí, Gunther. Ahora sí, ahora sí, vamos ahí. No cuenta más, L.A. Knight, va. Uno, dos. Y entonces ahí estamos. Que Gunther estará en Arabia, en la final del torneo. King of the Ring ahí. Que me gustaría ver si fue contra Randy Orton, la verdad. La final esa. Pero ya me lo he dado cuenta quién será. A ver qué tal ahí. No, bueno, ya había un Gunther contra Randy Orton, tú. Ahí. Bueno, y si os ha gustado el video, dejad un like para más. Y decirme en los comentarios qué pensáis vosotros de Jey Uso. A ver si estáis conmigo o no. A ver qué lea yo por hoy. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡ meta. ¡Hasta la vuelta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!